Hola chicos como estan el dia de hoy mi nombre es Maite les doy la bienvenida a este su canal y les hago una invitación si no te has suscrito al canal hazlo comparte estos vídeos y al final del vídeo regálame tu like. Mi chicos hoy vamos a hacer una receta que yo ya les debía desde el primer vídeo que subí para ustedes hicimos la receta de las enchiladas rojas versión el sazón de mi cocina pero se han de acordar que en ese vídeo también les dije que en un vídeo posterior les haría las recetas de las dos salsas una la de verdura y la del mole con la que hago la tortilla entonces el día de hoy vamos a hacer esas dos salsas así que no te vayas y quédate hasta el final del vídeo vamos a empezar primeramente con la salsa de verdura la salsa que trae papas zanahoria y que está en la parte superior de las enchiladas esta salsa va a base de jitomate dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a hacer va a ser la cantidad de jitomates yo realmente para digamos que para una comida de cuatro o cinco personas más o menos voy a ocupar lo que son cuatro o cinco jitomates obviamente el jitomate debe de estar bien maduro yo ya me adelanté y ya tengo picada aquí la papa y tengo picada ya la zanahoria ahorita vamos a hacer lo que es la vamos a poner una rodaja de cebolla vamos a poner un diente de ajo también vamos a colocarle dos chilitos de árbol o dos chile pijil como tú lo conozcas mis chicos yo no le voy a poner agua porque le voy a poner consomé de pollo yo puse a cocer pollo y lo que es el consomé lo usé para poner la caldosidad de esto en caso que tú no tengas el consomé del pollo no te preocupes puedes usar el consomé de pollo en polvo pones más o menos una cucharadita a cucharadita y media y así tal cual vamos a licuar bien mis chicos más o menos así les debe quedar lo más remolido que puedan al sartén que tengan en el fuego vamos a ponerle lo que es media cucharadita de aceite porque es donde vamos a guisar esta salsa yo ahorita tengo fuego alto una vez que ya está caliente ahora sí lo único que vamos a hacer va a ser colar esta salsa que tenemos a base de tomate vamos a dejar que hierva y mientras tanto nos vamos a ir a la licuadora vamos a preparar la salsa que es el mole del adobo de la tortilla o el chile rojo este chile está hecho a base de chile guajillo yo no lo tengo desvenado ni lo tengo deshemillado porque me interesa que salga ese saborcito como a chile pero no picante entonces por esa razón vamos a colar una vez que esté bien licuado a esta mezcla se le pone medio chile pasilla pero yo ahorita no tengo entonces le ponen sus guajillos y medio chile pasilla también se le va a agregar lo que es media cucharadita de vinagre blanco media cucharadita y un pedacito de cebolla pequeñito realmente cuatro chile de árbol así como está vamos a licuar bien mis chicos pasados exactamente como cinco minutos empezó a hervir en la salsa de jitomate en este momento es donde le vamos a bajar el fuego y vamos a colocar lo que es la zanahoria vamos a cernirle el agua a la papa y de igual manera la vamos a poner en este punto como yo le puse la zanahoria y la papa cruda vamos a esperar hasta que la papa y la zanahoria obviamente queden estén blanditas para poder saber que ya está cocida ya tiene hirviendo como cinco minutos y miren ya empieza a agarrar otro color entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser tapar y dejar hervir otros cinco a siete minutos y venimos a calar a ver si ya está cocida la papa lo que vamos a hacer aquí va a ser exactamente lo mismo vamos a dejar que caliente ponemos media cucharadita una cucharadita de aceite y vamos a colar la salsa que ya tenemos licuada en la licuadora que es la salsa roja y la vamos literalmente a guisar en esta cacerola solamente vamos a poner así cosita de nada como que nada más para que no se nos queme o no se pegue van a decir que porque hice tantísima pero miren esta salsa nos va a servir para una próxima receta que les voy a subir de cómo hacer los pambazos como pueden ver esta salsa no está chirre realmente es una salsa que por el hecho de que tiene el contenido de todos los chiles es una salsa espesita así que tengan de paciencia vámonos poco a poco ahora solamente me resta dejarla hervir para colocarle sal esta de acá pues ya está hirviendo entonces lo que voy a hacer va a ser que le voy a colocar más o menos lo de una cucharada de sal yo tengo ya hecha esta salsa que es a base de tomatito verde o tomatillo es tomatillo con chile serrano y cebolla se licúa se le pone sal y te queda la salsita de mesa lo que vamos a hacer es de que le vamos a colocar así tal cual digamos unas tres cucharadas cuatro a la salsa y vamos a remover vamos a tapar y a dejar que vuelva a levantar el hervor otros cuatro minutitos y venimos a probar la zanahoria vamos a tapar la salsa roja igual vamos a dejar que hierva y venimos a probar la de sal bien chicos mientras están las salsas les voy a enseñar el como adobo la cebolla aquí tengo media cebolla entonces aquí lo único que vamos a hacer va a ser con vinagre blanco vamos a colocarle una cucharadita cafetera o una cucharadita pero pequeña o en su caso media cucharadita de las otras y se la vamos vamos a necesitar orégano el orégano yo se lo recomiendo mis chicos que sea de ese que venden en el kianguis o en los suami que es el de hojita no el que viene ya en frasquitos ya molido yo mi recomendación es que sea el de hojita y lo único que vas a hacer es poner lo que quepa en tu mano y lo que vas a hacer es que con tu dedo mismo vas a remoler a desbarcar como el ajo una vez que lo apachurras o lo trituras suelta más sabor a que si lo picas se lo viertes a la cebolla que ya tiene vinagre y lo que vas a hacer va a ser revolver tomarlo de algún modo más o menos así lo que es como una espolvoreadita en todo ya una vez que lo removiste ahora sí vamos a tapar por algunos 15-20 minutos a que fermente y ya listo lo puedes usar ahora sí para poner el centro de tus enchiladas chicos después de otros 4-5 minutitos esta verdura ya está esto es cosa nada más de que ustedes ya la dejen espesar a su gusto pero esta verdura en sí ya está ya cuando la bajo la dejo enfriar y le pongo un tanto de caldo de chiles en vinagre el puro caldo para que le realce el sabor a lo que es el tomatillo la salsa de tomatillo que le pusimos pero eso yo ya se los dejo opcional porque si ustedes lo quieren para chaparritos lo único que necesitan hacer es quitarle todo lo que es el picante lo que es el chile de árbol la salsa de tomatito se la pueden quitar la caldosidad de chiles en vinagre también se la pueden quitar y dejarlo a base como si fuera un consomé de jitomate y se la pueden comer los niños sin ningún problema y así es como queda esta salsa chicos la salsa roja ya está hirviendo así que vamos a bajarle el fuego y más o menos así es como se ve a este punto que ya empezó a hervir lo único que vamos a hacer va a ser colocarle su sal yo así es como lo dejo así solamente lo salo lo dejo hervir a que quede al espesor que digamos le permite embarrarse a la tortilla y listo terminamos chicos así es como quedan estas salsas las cuales les debía del primer video que subí de las enchiladas mis chicos salsa roja para el adobo de la tortilla y la salsa de verdura que es la que lleva en la parte de arriba de la lechuga espero de verdad que estos videos te sirvan espero que los intentes recrear a cualquier platillo que se lo agregues te va a quedar súper riquísimo la verdad te lo recomiendo así mismo también la cebollita que aderezamos ahora sí ya tienes todos los ingredientes ahora sí ponte a hacer esas enchiladas mandame una fotito si las haces les dejo un beso enorme a todos donde quiera que me estén viendo y nos vemos en el próximo video bye bye chau chau Gracias por ver el video.